Bueno, creo que la experiencia ha sido muy positiva. Me ha dado como que una visión global de hacia dónde se mueve, digamos, el futuro en la construcción o en mi sector, por lo menos. Entonces me ha ayudado bastante estas dos semanas acá en Madrid. Creo que toda esta experiencia ha sido muy positiva. Está aportando bastante a lo que ya sabía es un complemento y además estoy viendo también cosas nuevas. Siento que es parte de mi capacitación estar actualizada en los nuevos procesos que se vienen más adelante. Entonces también es un plus que le da a mi preparación, a mi formación. Siento que puedo aportar mucho a mi país, a las obras, a lo que yo hago, a mi trabajo, a la empresa en la que estoy. Logal sí creo que es importante para mí, mi carrera. Gracias. 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 Gracias.